Este sí es un mosquito Eso sí es un mosquito ¿Y eso? Y eso se nota bien que es un chupón ¿Y esa cómo se hizo los patutinos? Y se dio cuenta de dónde se metió ¿Dónde te metiste? Ya en el agua y estabas en tierra dijo Y se tira Apala Te digo, le dije cuando le iba a pedir disculpas ahí De que realmente esto no era chupón Que era un mosquito Le dije Isa venga Venga usted me dice enojado Así enojado Isa te enojaste ¿Sí Isa? Para no decir un chupón No le lavo nadie Eso sí tú Si va Ya mi tía ya la jalamos para eso Te venden las bromas Mi doña Cristina se deja Si eso sí que estaba Pero si tanto se quieren que se den el beso ahorita pues Si va Ah sí Ah yo eso sí ya es cosa de ellos Ahí sí no que no me meto en nada Ay mira que Esa es una broma Ay mira mira Eso es Es una broma Isa Alá Tavilla sigue revisando Es una broma Isa Hasta me quedó en la viala aquí Es una broma Ay mira Mira ese Mira ese sí es Sí que Está Bonito Sí se metió Eso Si eso sí que Va entonces Mira se metió en el lodo Se fue para allá Va entonces sí que están Ya se tranquilizaron todo Pues creo que mejor A refrescarnos mejor Después del reto creo Para que todo esté tranquilo Esta es una Entonces ahorita sí te vas a echar tu chapuzón con ella Pues sí Pues sí Va Está bien Entonces creo que Vayan a echarse un chapuzón Así como también lo haremos nosotros Sí Todas las personas lo vieron ya Porque mostramos ahí cuando Manuela lo estaba Sí Estaba pintando Ahí las dos chicas Le tatuaron Cuando ustedes fueron a comprar Cuando fueron a comprar totes Y los huevos para hacer el reto Se hizo eso Isaías Oye Kevin Oye No más que todo Nos abucharon a los dos A los dos Va entonces Es hora de ir a bañar Ir a echarse un clavado Y pues creo que Hay que ir a bañar Hay que ir Bueno Va está bien Pues creo que también Es hora de ir a bañar Se enojaron los chicos Se enojaron Es que hizo medio riesgo Que ya lloraron Sí Se enojaron los dos Se enojaron bastante Imagínate Eso está Está feo Y mira ahorita Allá Echarse un bañito Ah pero allá A ver Allá Eso Para todos Así que Eso Bueno De todos modos Así que Bueno Está duro Pero Mira Echándose agua Están allá Mira Ay el amor Mateo Tirale una de sus piedras Ahí para que se componen Esos chamaquitos Sí que está tirando Mirá 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 Esos padatojos Así que Sí que son Ah sí porque imagínate Isaias es todo lo que ha hecho Por ella Por ella Sí 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 Está duro Ah si hubiera hecho Cierto Y sí A ella no le tocaba Molestar a Isaias Ya no Imagínate Qué golpe Esto es un gran golpe Es así Qué gran golpazo Imagínate Y pues yo he visto Isaias ahí Esforzándose Tirándole sus piropos Detallitos Y para que le salga Con esa gran chuponote Opa Ah no Está durito Pues Y pues Ahí está Tellito Ah se enojó Le decía Isaias venga Le dijo la madre Venga usted si quiere Le dijo Pero si enojó Para la cara Así que Y como la madre Y como la madre Y como no tiene novio Entonces Ya Isaias rapidito Pensó Un montón de cosas Entonces si tiene novio Dirá Vas a ver Hombre Si que está durito Los dos Ya lloraba Pues Ajá Si Si la verdad Que si se puso triste Pues Ajá ¿No puede que no se quede? ¿De las cinco y media? ¿Cinco y media? Sí No ¿Cinco y media? Va Creo que voy a poner Un poquito pausa Y de ahí Vengo a bañar Ahí también me venís A mocar ahí Echar mi clavallete Ya volvemos Bueno Entonces ahí sí De que seguimos por acá Ya Giovanni se está bañando Con su señora esposa Ahí sí De que estuvo muy bonito ¿Ustedes no van a bañar? No ¿No están? No Mucho frío allá Ay 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 Vaya Está bien allá Vamos a ver Vamos a ver No estábando ahí No Papillero ¿Puedo llegar ahí? Para nosotros Lleva a nosotros A nosotros Vete Aquí no estábando Ya Vámosle ¿Ah? 4,4,5,5,5,5 A ver A ver A ver A ver A ver Yo A ver Chepe va a llegar con su esposa Chepe va a llegar con su esposa Sí A ver Yo también Vamos A ver A ver El marido tiene que llevarme ¿No de qué? Vaya Vaya Ahí va yo Con su señora esposa A ver ¿Vas a huchar? ¿Vas a ver cómo a mirar tu pancita, mano? Yo voy a hundirle la blusa Así, ve Ah O sea Desde las tres Todas las puntas de la blusa Vamos a hacer las puntas del estómago O sea, así ¿Vas a hacer el lado más? Ah Sí, pues ¿Ya grandito ya? Sí, ya Lo que está así se miró bien Como Ay, mamá Me tiene en la blusa Fijo, es varón Fijo Ajá Ahí sí de qué No No Yo me di cuenta ya Mentira Yoba Un yobanito Ayer se me creció todo En cambio Solo aquí se me está creciendo Solo aquí abajo Y desde la llena y donde creció todo Sí, desde aquí, ve Desde aquí todo aquí es Se me Hola Qué alegría Ahí sí de que próximamente va a estar Giovannito Hola 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 Entonces Nuestro Nuestro chofer ya casi está listo ya Aparirnos Y gracias a Dios Tenemos otro chofer ya Y Mateo va Pronto Tengo el tercero Ah, sí Vamos cerquiendo los otros dos Eso Ay, 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 ay Sí, por qué Pensé que estaba hondo Aquí, ¿no? Y se mira hondo Allá sí estaba hondo Hasta allá Allá de verdad Este parque pasó una gran piedra Ay, mire eso Los kites de busa Ah, los kites de busa Van a volver a busa otra vez Sí, mire Aquí hay una cadena también Ah, sí Muchos tuveros que nos mandaron calzoneta Va Yo mis kites Ah, sí pues te chancla Sí Sí Porque estamos muy contentos Muy feliz Así es ¿De cocina? ¿Que ella conmigo, sí? Yo con ella Ya 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 Me hace vida entiapinta, ¿eh? No, 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 no Están peleando No, no, me sacude mucho Hablando de arruinar la establizada Estamos muy contentos Vaya, entonces ahí sí de que Ah, todavía se besan ustedes, pero yo Le tiene miedo a Giovanni, dice Le tiene miedo a la Manuela Aquí abajo al agua Aquí no lo suelta Ajá, pa' la cara Y no, pataditas, nada todavía Solo Giovanni Suave, a una patada Lo que pasa es que si voy a ir, ¿quién va a mantener a otro nene? Vaya No, vaya nada, todavía no se venía ni un nada, va ¿Cuántos meses empieza a venir, pues? A los seis, siete Mentira Ajá Te puedes bañar Sí Ajá, está en un video Esto quedan recuerdos Ajá ¿Qué es Teo? ¿Qué pasó? Ajá ¿Qué pasó? Ajá Quítate No, esa es la verdad ¿Qué pasó? A ver Mírenlo bien Ajá Pero están los Adidas, están los Nike Enseñando la marca El número es 40 ¿10 millones? No, M ¿Qué número es? M No sé cómo están allá, Eddy A ver, me imagino unos 20 dólares, digo yo 10, 11 ¿Por ahí? Ajá ¿Por ahí? Vaya Entonces ahí sí de qué? ¡Ninja! 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 Vaya, entonces ahí sí de qué? ¡Ninja! Ahí estamos Díjame decirte Teo que están bien bonitos Ah sí están chulos, muchas gracias Muchas gracias a Juan Luis Y su esposa Toda la ropa es bien bonita Vaya, entonces nos vamos a despedir amigos, muchas gracias Vamos a terminar disfrutar ahí las mamitas Pues no se quisieron bañar porque ya es tarde Ajá, entonces nos despedimos, muchas gracias por todo Hasta la próxima